¡Suscríbete! Mami, el niño está rabioso Quiero un coro contigo Ven, baja pa' mi casa Viene este día que no duerme Quiere dormir contigo No sé lo que le pasa Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Ven y ven a darle mucho cariño Mami, mami, tú me tienes dieta, ¿qué es lo que te pasa? Si me desacato, me voy a capa de la casa Rulay, tú no me quieres por ahí Hoy que aparezco un croquis sin el Nike Ven, allántame, dame tu torre Te vivieron en grande, pero no es pa' que corra Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota Tú eres mala, se te nota Es que yo quiero jugar contigo un juego en pelota Mami, el niño está rabioso Quiero un coro contigo Ven, baja pa' mi casa Tiene este día que no duerme Quiere dormir contigo No sé lo que le pasa Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Mami, ¿qué será lo que quiere el niño? Leche Ven y ven a darle mucho cariño Ya Tú no sientes el resplandor Kim Buloba El mejor libra por libra B1 El productor de oro Baby en sí El super nuevo en la casa La bestia villana Donde quiera se la aplicamos Me hao El único Kim Dijo super nuevo Miri Arti Esta bota aquí Yaaaaa